Ya no puedes mirar a la cruda realidad Solo gritas desde allá, pero nada te enteras Si es un hueco encontrarás, y que nada es la verdad Ni siquiera pronunciar, no deseas la libertad Opresión, hoy los días te consumen y no puedes respirar Opresión, no le vales lo que compras, tu conciencia caducó Opresión, hoy los días te consumen y no puedes respirar Opresión, no le vales lo que compras, tu conciencia caducó Opresión, destrucción, corrupción, subvención Opresión, no le vales lo que compras, tu conciencia caducó Opresión, no le vales lo que compras, tu conciencia caducó La miseria en tus ojos, la tristeza es tu mirar Respiramos la maldad, todo vuelve a su formidad Tus ojos se cerrarán, nuestras botas marcharán Opresión, hoy los días se consumen y no puedes respirar Opresión, solo vales lo que compras, tu conciencia caducó Opresión, hoy los días se consumen y no puedes respirar Opresión, solo vales lo que compras, tu conciencia caducó Opresión, destrucción, corrupción, subversión